Con Pablo y Georgina, la presentación que tenemos hoy de un programa de financiamiento de microcréditos para artesanos y microemprendedores. Surge la necesidad de establecer un programa que le llamamos CREAR, Créditos para Artesanos y Microemprendedores, debido a que normalmente tanto el artesano como el microemprendedor a veces tienen la voluntad o realizan sus trabajos en su casa, pero se les dificulta llegar a la compra de los insumos o de alguna maquinaria en sí. Entonces, ya hace rato que veníamos charlando este tema, le queríamos dar un poquito de oxígeno financiero a toda esta gente desde el municipio. Lo estuvimos hablando también con el senador departamental y bueno, le pareció muy buena la idea. Entonces, un poco aporta el municipio, otro poco va a ser un aporte el senador provincial y el senador departamental, perdón, Guillermo Cornaglia. Y vamos a estar implementando un programa en donde tiene ciertos requisitos, tiene un reglamento, o sea que no es abierto para que se dé indiscriminadamente, para que cumplan esos requisitos. Y si son muchos los casos que tenemos, se va a hacer una sumatoria de puntos en base a distintos objetivos que hay que plantearse y en base a eso se irán otorgando estos microcréditos. Tiene un periodo de devolución, tasa cero, para que lo puedan reinvertir en ese emprendimiento o esos artesanos puedan participar de las ferias que hay, con la condición, no es cierto, como lo va a establecer el programa y en esos requisitos, de que van a tener que estar presentes mínimamente en un número de ferias, sobre todo en las locales, para que puedan participar y ser abastecidos para ir a las ferias de afuera. Así que, un poco esa es la idea. Yo lo voy a dejar con Pablo y con Georgina, que por ahí seguramente pueden ampliar un poco más en lo que es microcréditos, porque esto depende de Secretaría de Industria y Producción y Secretaría de Desarrollo Social. Resaltar que esto forma parte de un programa que, más allá del microcrédito, que si bien es el punto final al cual se accede, hay un programa de capacitaciones técnicas y en negocios, hay un cronograma de feria, y lo que se busca es poner en valor la producción artesanal local, que por ahí es un segmento productivo que queda relegado o que está en un marco un poco informal, en donde es difícil relacionarse con algunas instituciones desde el municipio, desde Desarrollo Social, se venía trabajando y ahora se quiere formalizar a través de un programa, como explicaba Horacio, en donde se pueda tener mucho más contacto y relación con ellos y tratar de abastecerle en todas sus necesidades, desde la capacidad de generarles oportunidades de comercializar su mercadería, de formarse en aspectos técnicos, de formarse en cuestiones de equipo, en gestión, y también obviamente desencadenar un programa de microcréditos, financiado completamente por el municipio y por el senador, para poder acompañarlos en el crecimiento o en la consolidación de cada uno de estos emprendimientos. ¿Montos de este microcrédito? Se fijó un presupuesto a nivel global, cada microcrédito va a ser de un monto hasta 5.000 pesos, que puede ser devuelto hasta en 16 meses a tasa cero, con dos meses de gracia, y que puede ser destinado a la compra de insumos, a la compra de alguna herramienta o maquinaria, o también a la compra de cuestiones publicitarias o otros elementos que se consideren que pueden potenciar el crecimiento o la consolidación del proyecto. ¿Algún requisito en especial? Como requisitos, obviamente, como el presupuesto es limitado y no se le puede dar, digamos, la participación a todos, se va a estar priorizando que estos emprendedores participen de cuatro talleres que se van a estar impartiendo desde el municipio, con capacitaciones, que se escriban y participen a ferias, y que obviamente tengan un proyecto con presupuesto de qué destino se le quiere dar el dinero. A partir de ahí, entre un jurado colegiado, desde los mismos emprendedores, desde el municipio y desde otras instituciones de la sociedad civil, se van a estar seleccionando y eligiendo los que este año van a quedar seleccionados. Recordar también que esto pasa a ser un programa que a lo mejor quien no tenga la suerte o quien no esté preparado para recibir la ayuda financiera este año, lo puede solicitar más adelante o el año que viene. ¿Desde cuándo pueden comenzar a solicitar en este programa? A partir de hoy mismo estamos abriendo la inscripción en el municipio, que se acerquen con la idea, con el proyecto, se inscriben y en principio estaríamos largando el primer taller el 8, que sería el otro jueves. Por ahora, en plano local, digo, artesanos locales o se abre a la región locales? Exactamente, sí, sí, sí. Son artesanos locales de la ciudad de las parejas. El día de producción que nos haya tenido en cuentas era un inconveniente que nosotros veníamos teniendo con los artesanos que vienen participando de lo que es la feria social, la feria de emprendedores de la economía social, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, que no podían a lo mejor cubrir los costos de los insumos para producir nuevos productos. Sobre todo la gente que hace manualidades, que son cosas más chiquititas, así que bueno, esto nos viene muy bien y agradecida que nos hayan incluido.